¿Qué es lo que me invita a que todos 10 años de cima? ¡Oh, oh, oh! ¡Ipossil! ¡Oh, my coño! ¡Lanordero! ¡Madame! ¡Es que la gente acera a un bebé! ¡Ah, es un placer! ¡Lanordia, cuando de esta línea! ¡Ah, sí! ¿Puedes hacer un pedazón, tú, ¿no? ¡Ah, de la sombra! ¡Ah, de la sombra! ¡Uh, qué bueno! ¡Ah, que bueno! ¡Aquí, a la sombra! ¡Minta, sí! ¡Mua, bebé! ¡Lanordia, ¿qué? ¡Ay, qué cosura! ¡Ay, no lo podrías hacer a mí! ¡Ay, tío, te vas a ver tan amigada! ¡Ay, lo que es ridícula! ¡Ay, esta bobita, yo diría que piensa que tu biú me ha llegado a los 30! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Todo tipo de historias de belleza! ¡Una pita a su mano! ¡Apidamos! ¡No está a lo bigote de un chino! ¡No, no! ¡No, no, madrame! ¡Mario! ¡No, no! 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 ¡Aaah! ¡Mario! ¡Cómo hace! ¡Ay! ¡Te up es loca! ¡Oh tienes cada que respetí a ti! ¡¿Y a toda usted dónde teở 역ery? ¡No suele ser ministerio de la primera vez! ¡Incredió la verdad! Está una idea tía mara Es que me vienes una lata, qué bellita. ¿Entendés? Ahora pasemos al salón de el nuevo tiempo. ¿Larita, vamos? ¿Larita, vamos?